y me decía que este encuentro de hecho lo estamos grabando nosotros somos gente de entre redes punto con punto de o en una página que recoge la los buenos de la dominicalidad nosotros tenemos como denominador común que todos somos dominicanos aunque estamos diferentes latitudes del mundo en ustedes en europa yo estoy aquí en la república dominicana porque el interés especialmente y esto le contesto al señor rodrigo medina el interés en los dominicanos porque nosotros queremos informarle a la población dominicana sobre cómo la están pasando los dominicanos allá en españa de cómo afecta esta situación a artistas de las dimensiones por ejemplo de cheque o mar si mete o mar chilena que está aquí presente la noche una noche bienvenido bienvenido y que ese conglomerado de de opiniones que sea visto por los dominicanos que quizás no tienen la facilidad de tener el contacto con usted ya me entendieron bueno yo yo en mi opinión lo primero que quisiera que enfoquemos esto hacia una más o menos a una que sirva de orientación para la gente que están por ejemplo en santo domingo que más o menos no tiene la orientación a veces veo que lo cogen como si esto fuera como si fuera un ciclón que pasa y ya pasó esto no se trata de un ciclón esto se trata mucho más más que eso bien igual que los dominicanos lo único que aquí tenemos más facilidad de si eso es verdad pero aquí pagamos nosotros pagamos los impuestos y pagamos todo y estamos sufriendo también emilio tú en qué área trabaja yo trabajo en la hotelería yo tengo un bar aquí ok bien y en el caso de ustedes señor rodrigo yo tengo una peluquería ok entonces tengo una peluquería y aquí estoy estoy en cuarentena desde el 18 del mes de marzo o sea que el momento linda de esos días ya lo sabe es que aquí es lo que te digo que a mí me gustaría yo me enfoqué más a participar en esta reunión porque me gustaría que esto sea como una orientación para los dominicanos para los que están allí en la tierra nuestra ¿me entiendes? para que vean que nosotros aquí aunque estemos aquí en este país nosotros respetamos y queremos también que el que esté en santo domingo también respete ¿me entiendes? porque que esto no se trata solamente de uno es como estaba diciendo el señor rodrigo antes si él sale y se lo va a llevar a sus hijos están en su casa tranquilo ¿me entiendes? así es nosotros quisiéramos todos estar trabajando yo tengo desde el yo cerré el bar el día antes del estado de alarma aquí yo cerré el bar el día 3 porque yo tengo una niña pequeña y tengo que cuidar a mi niña y mi esposa ¿me entiendes? entonces yo en mi quietud quisiera que esto siga más de orientación que de otra cosa porque el señor rodrigo el señor rodrigo que peluquero a lo mejor él quisiera hacer servicio a domicilio pero como él sabe que hay que respetar y que se lo puede llevar a su familia que está aguantando ¿me entiendes? así es Dinámico ¿ya has resolvido el problema del micrófono? sí, ya escucho, ya escucho no, y que la gente cree que esto es un juego pero esto no es un juego de tres días ni de cuatro esto es un juego que no se sabe cuándo termina si supiéramos cuándo termina pues nos quedáramos más tranquilos y aún así tenemos que estar tranquilos porque nosotros tenemos que ser el ejemplo de los niños tenemos que ser el ejemplo de la juventud si nosotros los mayores cometemos los errores ¿qué van a hacer los niños? ¿qué van a hacer los niños pequeños? los adolescentes que están desesperados por salir a la calle yo tengo que ser el ejemplo de ellos yo que soy mayor que yo tengo 65 años y yo me desespero mira, ahí tenemos un ejemplo verídico y lamentable el DJ Sazón el DJ Sazón que trabajaba en una emisora ese chico era magnífico ese chico era mi amigo yo lo conocía iba a mi peluquería siempre lamentablemente él no soportó la presión de estar encerrado así que cada uno de nosotros tenemos que aportar un granito y arena y quedarnos en casa él no soportó porque hay personas que sufren del corazón y no soportan disculpe el DJ Sazón murió del corazón sí DJ Sazón que descansen pa' pero muchas personas a veces tienen que entender que mejor a veces quedarse en su casa que durar dos meses en un hospital como lo duré bueno Cheque, ¿cómo estás? claro, claro con el coronavirus Omar Omar con el video tuyo que tú estás en Italia, ¿no? sí Omar yo vi el video tuyo tú le ganaste la vida la batalla al COVID ha hablado de ese proceso que tú y cuál es tu exhortación a las personas que hemos hablado esta cuarentena bueno, el proceso fue largo como les conté antes que todo buena noche a toditos muchas bendiciones a cada uno de ustedes amén, amén amén, amén me escucha, ¿no? lo que sucedió conmigo se escucha muy bien lo que sucedió conmigo más que todo fue un milagro yo lo veo así un milagro de Dios porque con el asma la neumonía y con el COVID-19 que sería el coronavirus yo no tenía posibilidad de vivir y gracias a Dios a toda la cadena de oraciones que se hicieron en en diferentes partes del mundo me dieron la fuerza para el sábado de la cama como Santiago Matías Roche RD Chequivichini aportaron mucho a lo que fue la causa de de las oraciones lo que también difundieron la noticia y la gente que se encuentran en 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 dígame dígame a la virgen ¿qué tiempo que te encontraste en cama y y ¿cuál fue el punto donde que no lo superaría? comienza con fiebre todo comienza con fiebre y medio apretado el pecho con todos estornudando y según va pasando el tiempo va empeorando va empeorando va empeorando hasta que llega un momento de que no puede respirar y tiene que llamar la ambulancia pero cuando tú llamas la ambulancia todavía la ambulancia te dice a ti que los parámetros están bien y que tiene que esperar que te esté casi muriendo para poder llamar porque en el hospital eran solo gente y como todos saben reciben personas que solo están de vida o muerte entonces nada me dejan en la casa luego me llevaron al hospital la segunda vez que llamé entonces la segunda vez me hicieron el tampón el famoso tampón que sería la prueba donde ya comenzando te meten por la nariz dos tubos de plástica con un más o menos algo adentro que te lo empujan hasta hasta arriba eso es incomodísimo ya comenzando por ahí ya estamos comenzando pero antes que eso la fiebre 40 10 días de fiebre 40 en la casa que nadie te va a buscar porque todavía la respiración sigue bien entonces cuando me mandan a la casa el mismo día luego sigo mal unos cuantos días más como 3 días más 4 días más hasta que llamo y le digo a la mujer yo creo que ahora es porque yo estaba soportando y soportando y atento a pumpa del asma es mejor hacer la pumpa del asma le doy un consejo a los que tienen asma hacerse dos en la mañana y regular en la noche quizás dos más en el mediodía por decir ¿por qué? porque yo me llené de pompa y mis pulmones estaban funcionando era atento a la pompa pero llegó un momento ya de que la pompa no no le te pusiste adicto más o menos no, no ya la pompa en un día dos días tres días cuatro días yo me gasté dos o tres pompas ya no funcionaba más o sea yo estaba vivo era gracias a la pompa y me hacía soportar además me hacía soportar más entonces que llegando cuando llamamos a la ambulancia que yo digo yo creo que ahora le digo a la mujer mía entre un llorisco tú sabes porque no podía hablar bien mi mujer llamó a la ambulancia y ahí cuando llegaron gracias a Dios que llegaron rápido pues se tardan una hora una hora y pico llegaron ese día de 20 a 30 minutos cosa sucede cuando cuando llego yo cuando llega la ambulancia lo primero que hacen es subirme a la ambulancia me ven los parámetros y apenas me leen los parámetros dicen que yo estoy malísimo me suben a la ambulancia y apenas me suben a la ambulancia me llevan de emergencia llevan de emergencia y ahí fue que comenzó la peor pesadilla mía donde me fui en reanimación de reanimación me pusieron el casco todo si ustedes saben que si no existiera el casco tenían que dormirme farmacéuticamente por decir me tenían que dormir ponerme en coma farmacéutico y meterme el aparato gracias a Dios a esa invención que salieron que salieron hace poco que es de los cascos que te ponen los cascos para que eso te ayude a respirar respirador artificial en el tiempo que tú tuviste interno allá en Italia se estaba despierto si se lo ponían a las personas con más posibilidades de vivir y a los demás no se lo estaban poniendo exacto se lo ponían solo a personas que tienen más posibilidades de vida se lo quitaban quizás a un viejo se lo quitaban a alguien o no se lo ponían a alguien porque creo que de uso único ese luego creo que desechable o no sé si lo limpiarían o no sé qué hacen creo yo me entiendo pero me imagino que no sé lo que harían con el casco pero creo que sería desechable lo deberían botar uno ahí adentro y eso es algo muy pero muy incómodo nadie pueden buscar ahí un doctor que lo usó y luego que el doctor lo usó dijo que ahora entiende a los pacientes el sufrimiento cuando le ponen el casco es algo porque tú eres consciente de todo lo que está pasando pero a la vez te está asfixiando y y muriéndote por decir conscientemente y de ahí las cosas se fueron mejorando gracias a Dios poco a poco y aquí estamos el cuento era algo porque si se lo hago era algo entiendes sería pero fue un milagro Omar vista tu experiencia y viendo cómo se maneja en República Dominicana y en Latinoamérica gran parte de la población y tú que has vivido este proceso ¿cuál es tu recomendación directa para que la gente como tú has vivido ese proceso sepan de primera mano lo que expresa lo que recomienda a una persona que ha vivido el proceso? Yo le aconsejo que se queden en su casa que cuando da de verdad esto da duro que eviten 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 andar en la calle sin mascarilla que lo cojan en serio guantes y no un guante que tú ese guante agarres lo que sea te comas una cosa con el mismo guante puesto no el guante es para si tú tocas algo sale a la calle toca lo que tienes que tocar es como tus manos pero con una piel encima luego tú te quitas los guantes y te lavas la mano de nuevo porque tú lo puedes tener el virus en la mano y no se te pega a ti pero apenas te toca la nariz te toca los ojos te toca la boca el virus entonces ahí comienza a correr en tu cuerpo y yo le recomiendo que dejen esa chelcha también que eso se ve feo nosotros en estos países estamos viendo esa cosa muy ridícula muy por abajo muy nos están poniendo esos muchachos porque una nueva generación eso tú no lo ves gente mayor o de una cierta edad una nueva generación que suele querer buscar viú o querer buscar atento a mandar a la policía a hacer cosas que yo ni lo quiero decir por aquí porque se ve hasta feo siento vergüenza por eso que está pasando esa nueva generación no mamá yo creo yo creo discúlpeme yo creo que tú cómo te voy a decir eso no es tanto la nueva generación mamá hay mucha gente ya mayores también que están haciendo lo mismo que dicen que le da igual morirse como quedarse vivo eso ya es ignorancia eso ya es ignorancia más que el que dice que no creen el virus es más una ignorancia pero el que se pone de charlatán a decirle a los policías que vengan a buscarme aquí que yo no me voy a quedar en la casa eso es como mandándole un mensaje a la gente porque imagínate dos o tres que tengan un poco de seguidores y hagan una cosa así la gente lo que van a decir pues es verdad vamos para la calle no pasa nada vamos para la calle entonces ahí el que sale para la calle el carajito que sale para la calle no es que se lo pega cuando viene a verse salva pero va a su casa se lo lleva a su mamá a su papá a sus abuelos y entonces eso pueden tener graves consecuencias porque no no le va a ir quizá igual que a mí que tuve suerte y fue una bendición de Dios como le puede ir a un señor mayor de edad bueno mucha gente que no sabe directamente alguno no te conoce pero Omar Chilena es un un rapero dominicano radicado en Italia con gran éxito en ese país desde el año 2009 teniendo éxito y ha estado en los primeros lugares ya en ese tema urbano gracias en tu carrera ahora en lo próximo ya que tú estás sano en qué va a perjudicar en qué tú te sientes perjudicado a nivel de carrera en el proceso que se está viviendo aquí en Italia en España en Europa en qué te va a afectar a ti en eso esto afectará en lo que es la movida como le dicen en el red los picoteos los famosos picoteos que son conciertos especiales afectará mucho en todo hasta en la música la discoteca que ponen las canciones la CIA afectará en mucho mucho y no sólo a mí le está afectando al mundo entero pero va a afectar mucho más al mundo de la música no porque el monopolio ahora el monopolio ahora cambia ahora todo va a cambiar sí y no sólo eso cambiará en el sentido de que fueron los primeros en cerrar las discotecas y serán las últimas en abril en abril las discotecas y estadios por la cual concierto y eso se verá mucho más para adelante aquí en esta situación se salva solo el que ahorró algo el que supo manejarse en su vida pero el que vivió de una vanidad de de gastar su dinero en discoteca en ropa en querer aparentar más de lo que no y no tanto eso también por ejemplo un DJ también respecto a DJ también que si estaba trabajando en negro como dicen no va a tener ninguna prestación tú me entiendes por ejemplo yo bueno mi nombre es Alfredo yo vivo aquí en Valladolid saludo para todos mayormente yo me organicé en el sentido que yo dije bueno yo si si vivo de la música aquí en esta ciudad no como mi familia no come pero yo trabajo en el ayuntamiento de aquí de Valladolid y señores todo el que está viendo este live todo el que está viendo este live les recomiendo que no salgan mayormente en República Dominicana porque la gente no conoce el diablo hasta que no lo vean llegar yo trabajo en el ayuntamiento y te lo juro que yo me ha tocado salir sacar ancianos muertos de residencia porque no me han llamado para ir a recoger un inmueble o para que abran una puerta por lo malos olores y resulta que dan un silenciano entonces como te digo uno tiene familia uno tiene que estudiar yo mayormente trabajo eso y trabajo yo soy chef de un restaurante soy cocinero también y en el mundo de la hostelería lo tengo paralizado y en el mundo de aquí de funcionarios del ayuntamiento yo estoy trabajando una semana sí una semana no incluso escalada a veces me toca ir de tarde por la mañana por la noche y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? uno tiene que tener el mayor cuidado también el respeto a la autoridad la gente en Santo Domingo no se lo están tomando o sea se lo están tomando a cheto como dice un pueblo dominicano y como también quiero sacar un paréntesis también que que hay mucha gente que se queja en República Dominicana señores nosotros aquí no nos están dando nada aquí en España no nos están dando nada si tú no has tenido un ahorro para sustentarte tú te mueres tú te mueres sin embargo en República Dominicana tú ves que están dando comedores sociales mucho o poco te están dando te están dando más cariño ¿cuánto tuve yo que dar por un un bote de alcohol? tuve que dar casi 15 euros para cuidarme porque yo tengo que ducharme en el ayuntamiento y luego venir a mi casa a ducharme de nuevo porque tú no sabes la contaminación que tú has cogido la basura tiene mucha contaminación no te imaginas la contaminación que tiene la basura y el microbio y el microbio tú no te imaginas entonces allí en República Dominicana se están quejando que tú lo ves que este gobierno señores denle en gracia a Dios mucho poco que le están dando denle oh vivan de rodillas porque a nosotros no nos están dando nada aquí lo que están dando ¿sabes que están llegando? la factura acumulándose acumulándose mira te voy a poner un ejemplo yo yo no he cobrado espero cobrar el día el día 3 que van a pagar supuestamente van a pagar y van a pagar 70% de lo que tú cobras en el ERTE supuestamente yo no he cobrado el mes de abril no le he cobrado tampoco ni el de marzo tampoco le he cobrado en el ayuntamiento estoy hablando centro público de aquí no le he cobrado te voy a poner el ejemplo allá por lo menos le dan una tarjeta social una esto mucho denle en gracia a Dios señor porque aquí no están dando absolutamente nada yo llamé al asunto este para que supuestamente el gobierno aprobó una ayuda para el alquiler yo llamé yo déjame asesorarme para saber cómo está movida llamo sí sí encima que tú llamas te cobran te cobran creo que son 70 céntimos el minuto óyeme y ese teléfono ya tú sabes suena pero te queda abierto por ahí vamos y la vuelta es que tú tú quieres solicitar la ayuda tú tienes que coordinar con el dueño del piso para decirle que tú no le vas a pagar durante esos meses y tú que da un mutuo acuerdo y hace un un micro préstamo en un banco qué pasa que por ejemplo yo soy de la caixa la caixa se va a llevar un 30% de lo que me devuelva de lo que me den la ayuda y ese dinero yo no lo voy a ver el 30% que vienen siendo 1200 euros para el banco de 5000 euros qué ayuda qué ayuda esa ayuda es que le digan al dueño del piso usted no va a pagar el IVA de su piso y usted no le va a cobrar a su anquilino ese uno los teleros los teleros están feos porque mi jefe ¿qué va a tener que hacer? obra ¿quién se lo devuelve a ellos? nadie nadie tiene que poner una máquina que te mida la temperatura el aforro si son 70 personas tienen que coger 20 reducir personal para poder sustentar porque de esa reducción de personal tiene que pagarle a lo que reparten entonces suponte tú que por ejemplo o Globo o Jersey o eso de lo que reparten se llevan 3 euros por cada envío entonces tiene que ser la comida máximo de 20 euros una gente que como 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 el Gordo que tenga un pequeño negocio dime tú ¿cómo se va a sustentar? no le veo lógica lo que están haciendo una situación difícil mira es difícil hermano es difícil entonces yo veo que la gente en República Dominicana se viven quejando no porque este gobierno señores denle en gracia a Dios lo vivan de rodillas señores yo con la ayuda que dan en Santo Domingo yo estuviera tranquilo en mi casa te lo digo yo tranquilo porque es duro cuando te llega una factura de un gas casi 200 y pico de teléfono piso seguro de coche ¿qué tú vas a hacer? y sin producir no solo eso no solo eso no solo eso imagínese las personas que tienen negocio que tienen que pagar a los trabajadores que tienen que pagar a los trabajadores pero también y esa seguridad y esa seguridad acumulándosela a esa gente esa seguridad acumulándosela a esa gente tú ponte tú un dueño de negocio le dan 40 mil euros y vete a ver cuánto tiene que pagar y Alfredo déjame aclarar tú que lo has dicho mira en República Dominicana lo que sucede es que tú sabes que aquí hace mucho calor y en algunas viviendas en una realidad que vive mucha gente en un espacio muy pequeño ¿qué sucede? la cuarentena aquí ha sido un poco traumática porque el dominicano suele trabajar el día a día el 60% de los empleos en la República Dominicana son gente que tiene que salir todos los días a ganarse lo que se van a comer ese día entonces el plan de ayuda del gobierno ha sido muy efectivo ha ayudado mucho a los a las personas pero aún así aún así muchas personas entienden que tienen que salir a las calles lo que se ha buscado la forma de que esa de que esa salida a la calle no eche para atrás el trabajo que se ha hecho durante meses por ejemplo aquí yo no sé si ustedes vieron que se hizo viral que el domingo en Puerto Plata un peregrino llegó y todo el mundo le cayó atrás y ahí no se sabe y ahí no se sabe las dimensiones de ese contacto social que hubo ahí entonces ni control tampoco ahí no hubo control no hubo nada ahí no hubo nada ahí no hubo nada ahí estaban compuestos hoy en día hoy en día se está cerrando Puerto Plata hoy se cerró Puerto Plata y está bien hecho me parece deberían cerrarlo por un mes porque hay que ver las dimensiones del año que se hizo ahí cheque pero dígase algo cheque que usted no ha hablado no es que estoy escuchándolo que para para tener más base para tener más base cheque cheque los artistas que tenemos aquí invitados hoy gracias gracias para todos estamos activos en la música que le iba a decir yo eso de que están hablando de Puerto Plata señores de verdad que yo la ignorancia incluye demasiado en nuestro país porque como le van a caer atrás a una persona con esta pandemia sabiendo la gente o sea a cambio de nada o sea porque ¿qué es lo que están dando? no te están dando nada porque claro es que también otra cosa tenemos que admitir algo el dominicano le encanta cuando dicen dado todo el mundo va para allá vámonos para allá ¿qué necesidad había de esa persona caerle atrás a un señor que está diciéndonos pero con esta pandemia eso eso es lógico estoy buscando unos problemas señores creo que no hay que ser inteligente para entender algo así no se puede disculpenme que lo interrumpa pero yo creo que no es la humanidad lo culpable el culpable es el Estado desde que ese hombre iba a salir de Santo Domingo ese hombre tenía que amarrarlo en Santo Domingo y no dejarlo salir para ningún lado porque es lo que estaba promoviendo la gente que saliera ahora mismo él no se va a hacer cargo a nada a ningún enfermo se va a hacer cargo pero está bien tú como inteligente no le caería atrás pero eso pero que si estamos en cuarentena él también tiene que mira primeramente ¿sabes por qué tengo que ser organizado? te voy a decir por qué fue organizado porque él pasó por Santiago nadie le cayó atrás pasó por Bono nadie le cayó atrás pasó por La Vega nadie le cayó atrás pasó por Moca nadie le cayó atrás y pasó por San Francisco y nadie le cayó atrás entonces que pase eso era un movimiento de compañía la gente se paraba saludando lo que pasa es que la multitud lo saludaba pero nadie le cayó atrás como Puerto Plata imagínense si ese imagínense si ese peregrino está infectado pero mira no me sale a mí él no convocó para que lo siguieran es verdad y quizás ninguna autoridad lo que pasa es que en Puerto Plata se dio un fenómeno de dominó que cuando tú tiras una ficha todas las fichas se caen y alguien proclamó que ese señor venía a dar sanidad óigase y tú sabes que la religión católica en la República Dominicana predomina por mucho y no se sabe cómo diagre ahí fueron ciertas gentes hermano 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 oiga discúpenme que le digo discúpenme hermano hermano miren miren hermano aquí somos todos hermanos los que estamos aquí y más o menos tenemos una base de entendimiento el Vaticano es el centro el centro más grande católico que hay en el mundo ya lo sabe el papa el papa está dando la predigración solo en un balcón la gente no puede ser ignorante porque ya con estos sistemas de tecnología que hay ya con todas estas páginas sociales redes sociales y todas esas cosas la gente tiene que entender el papa no está dando la misa el papa la está dando de un balcón solo la autoridad para mí mi opinión para mí mi opinión es que ellos debieron las autoridades porque había policía rechazar toda esa gente no no se puede porque como te digo como hizo el alcalde de Santiago Ave Martina no permitió que nadie fuera claro eso está bien nadie fue y nadie fue pero qué pasa como parece que fue el síndico que estaba programando una campaña una cosa incluso que había autobús programado para ver con ese hombre como un profeta sé que dominicanos no tenemos fe y la biblia dice si tú tienes fe todo se cumplirá pero de esa forma creo que no fue la correcta yo creo que el peligro uno de ustedes dijo que el dominicano cuando dice en Dao yo creo en mi experiencia en este tipo de cosas porque el dominicano es religioso pero el dominicano no es muy cuidado a seguir a seguir en personas me parece me parece que eso se trató de gente que quería congraciarse con el síndico para que le dé una campaña hermano un involucre eso le dio muchos problemas eso le dio muchos problemas a mi hija dinámico dime ¿qué tenemos? no por ahí está Carlos pero se fue que tiene un negocio de alimentación por allá por Valladolid pero no está por ahí ¿en qué tú crees que vaya a repercutir en tu carrera ahora mismo en este proceso? Carlos está Carlos está bueno hermano lo que está a la vista no necesita el pejuelo como dicen los viejos de los campos tú sabes que una de las cosas más afectadas de esto va a ser la música el que vive de la música va a tener que esperar demasiado tiempo entonces mira surgirán muchas cosas por ejemplo caerán muchos géneros subirán más géneros artistas que ya tenían su gremio hecho ¿por qué? porque esto esto va a cambiar el mundo entero esto va a cambiar el mundo ya va a venir otra época y la gente va a tener pánico y si te das cuenta si te das cuenta escúchame que te interrumpa la música más típica están volviendo ahora como de nuevo salsa bachata tú sabes una cosa están como dando más están como mira qué pasa como que la gente en su casa están como disfrutando más lo que es la salsa la bachata el bolero la ¿entiendes? te explico por qué te voy a explicar por qué mira cuando tú llevas un ajetreo de vida muy 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 ajetreada la vida tú no tú no te pones a analizar qué está bien o qué está mal porque tú no tienes tiempo para analizar nada una de las cosas que nuestra música se fue perdiendo fue por vivir la vida tan rápido ¿sabes? tú pones un dembow y así mismo vas a tu sangre corriendo rápido tú pones un ray y te pones la sangre rápida pero cuando tú estás en tu casa tú pones un bolero una salsa vieja una bachata porque la música de verdad lo que se escuchaba siempre ¿tú entiendes? entonces claro ya tú no tienes otra opción ahora mismo con todo esto que está pasando tú recurres a eso a lo de siempre porque tú no vas a ser tiendero en tu casa bailando un dembow no puedes no es que también que la cosa ha cambiado porque como te digo el planeta estaba muy saturado tú darte cuenta menores fumando juca hombres con hombres mujeres con mujeres ya estaba ya un episodio que tú dices guau ¿qué es esto? ¿qué van a aprender nuestros hijos? porque suponte tú que los hijos tú y yo estén en el colegio y que te diga tu hijo papá tengo un compañero que su mamá y otra mujer es su papá ¿qué tú vas a contestarle? dime tú entonces ya llegó un momento que ya el planeta iba a ser así boom iba a explotar contaminación hijo matando padre hijo matando madre violaciones muchas cosas que se estaba viendo tú me entiendes y entonces ahora ya tú sales a la calle y te da mareo ¿por qué? porque ya el ecosistema ya está limpio está limpio el aire está limpio tú sales y te sientes como nervioso tembloroso que llega a tu casa cuando le cabezas que tú dices coño tengo fiebre cuidado me está dando esta vaina y no es porque está limpio el aire y eso es lo que pasa ahora el monopolio va a cambiar esto es esto es una lección para para que uno sea mejor persona y se sepa programar y sepa guardar pam pamayo para un mañana y vendrá otra cosa peor te lo digo yo porque yo te voy a decir yo yo venía escuchando porque como yo trabajo en el estado yo venía escuchándolo pero bueno yo decía bueno vendrá pero no sé cuándo vendrá yo venía escuchando vendrá una crisis vendrá una crisis y mírala ahí esta es una de las peores este es el año negro como dicen porque tú sabes la pérdida la pérdida mi jefe ha tenido bueno los otros ya tuve yo que ir al cuarto frío a sacar todo que se ha dañado eso ¿quién se lo va a deber? nadie tú contrata un seguro no te cogen el teléfono y te dicen no no la cláusula es que si que si usted para por invalidez pues le pongo un tanto por ciento pero por esto no o sea pues dime ¿en qué estamos? no estamos en nada no estamos en nada algo que para lo que nadie ha estado ha estado preparado fíjate que inclusive la ciencia ha tenido que improvisar y que ir probando cosas en el camino y descartando porque nadie estaba preparado por una situación como esta hermano esto va a ser como la viruela vamos a tener que vivir con eso el que le dio mala suerte eso va a ser así porque esto es bíblico no va a haber ni vacuna ni nada señores déjense no van a descubrir eso te lo digo yo porque eso va a ser como la viruela te dio bueno te va a dar una fiebre una cosa y que tenga la plaqueta más baja pues le va a afectar mano pero esto es bíblico el que tenga la plaqueta baja le va a afectar porque recuerda claro que en 1918 y en 1920 hubo una gripe que mató 50 mil españoles pero venga acá mi hermano entonces esa gripe duró dos años ¿y cuánto va a durar? y la malaria cuando llegó la malaria efectivamente fueron 50 mil personas que mataron la gripe española y entonces ahora ¿quién sabe cuánto va a durar esto? si no tenemos todos nosotros mismos no se sabe quién ve el final eso es así porque la prudencia es lo que no puede manejar la prudencia si no tenemos prudencia no podemos lograr el objetivo y el objetivo y el objetivo es tener prudencia porque si nosotros no tenemos prudencia nosotros los mayores no le damos costumbre a nuestros hijos tampoco nuestros hijos la van a tener entonces nos vamos a destruir todos porque ayer dieron una salida de que salía un padre con un niño salió el padre la madre y los tres hijos y sin más caricia y en barcelona violaron la ley por todo aquí en madrid hubieron barrios que también la violaron entonces ¿cómo vamos? nosotros dominicanos no tenemos costumbre la poquita que tenemos la poquita que tenemos la imprudencia que tenemos es que no tenemos costumbre y la poquita que tenemos no la llevamos a la práctica pues si nosotros no tenemos costumbre nosotros los viejos ¿qué costumbre le vamos a dar a los niños? ahí es donde marcha esto y esto no es un juego esto no es un juego porque yo he visto morir a muchas personas ya ya del negocio mío han muerto tres clientes y he muerto del coronavirus aparte del DJ que murió que ese murió de un infarto porque estaba desesperado y no sabía qué hacer mi ex mujer tuvo 17 días ingresada con el coronavirus y una compañera de ella duró 47 días con el coronavirus que la señora todavía no está en casa yo tengo un amigo que duró 20 y tantos días y me dijo que vio hasta el túnel Rodrigo todavía ya comenzó comenzó a trabajar ayer Rodrigo comenzó a trabajar ayer sí ya comenzó a trabajar ayer pero va tiene que salir a la calle a trabajar obligado porque son dos horas que le dan de trabajo dos horas y tiene que salir como un astronauta tiene que salir como un astronauta porque de lo contrario no tiene no puede salir y en la empresa no la hace porque si nosotros si nosotros no tenemos costumbre ¿cómo podemos darle costumbre a los demás? primero la costumbre entra por dentro de nuestra casa en mi casa somos seis en mi casa somos seis imagínate tenemos un local que pagar y tenemos una vivienda que pagar cuando yo tenemos que estar aquí tenemos que estar aquí en cuarentena hasta que Dios quiera porque sólo Dios sólo Dios y sólo Dios puede eliminar esto el ser humano no lo va a eliminar así por así porque no es la primera pandemia que se lleva 50 mil que se lleva 80 mil personas no es la primera y ya cuánto va y todavía no tiene seis meses eso es una pena de verdad así que es una pena hermano mío tenemos que tener fe en Dios y coger un poquito más de costumbre tenemos una cosa en otra parte tengo una cosa también Europa aquí en España también tuviera otro color también si la gente fuera un poco más creyente ¿qué usted opina? porque yo creo que en Santo Domingo lo que lo ha tenido parado un poco y el bajo caso que hay es por la fe que tienen esa gente ¿tú me entiendes? porque tú sabes que dominicanos de mucha fe creen mucho en Dios su té y su vaina ¿tú me entiendes? pero aquí aquí tú no le puedes hablar a una gente de eso ¿tú me entiendes? aquí son gente como que no no son creyentes y aquí yo yo creo que si aquí si fueran una persona que orara que le pidieran Dios mío cuando me levante que todo pase o qué sé yo no, no, aquí no creen en Dios tuviera otro color ellos creen en la divina providencia claro no sé si usted está de acuerdo conmigo pero aquí tuviera otro color tuviera otro color no hubiese habido tantos muertos ¿tú me entiendes? yo te voy a poner el ejemplo Haití tú sabes que nosotros dominicanos vivamos machacando a esa gente vivamos machacando a esa gente y en Haití hay poca gente hay pocos casos igual que África ¿tú me entiendes? pasa lo siguiente Dios ha demostrado que todo el mundo es igual claro ¿tú me entiendes? que todo el mundo es igual ahora es cuando todos somos iguales ahora no hay ni rico ni pobre ni feo ni bonito claro y es así y Dios Dios ha dado la lección en el sentido que han caído por las masas grandes todo ese empresario presidente y toda esa gente dígame yo te voy a dar una opinión sobre eso o sea lo que yo entiendo y lo que considero ¿tú sabes por qué en Santo Domingo hay menos casos que en España por ejemplo en cierto sentido que igual no lo que pasa date cuenta en los países que hay más intereses que más casos hay porque el tránsito de vuelo el tránsito de mercancía el tránsito de todo ¿me entiendes? en Haití a lo mejor no hay ningún caso ¿tú sabes por qué? porque en Haití no hay tránsito en Haití a lo mejor llegan 10 vuelos al día en Europa son miles de vuelos al día en Estados Unidos miles de vuelos al día en Santo Domingo llegan ciento y pico de vuelos al día ¿me entiendes? por eso que en los países pequeños no hay tantos casos miren la India que es un país de tránsito ¿cuántos casos hay? es por eso no es por otra cosa no es porque no crean en Dios y yo estoy de acuerdo contigo esto no se trata de que crean en Dios o no crean esto se trata de que no ponemos de nuestra parte nosotros mismos es como dijo Rodrigo esto se va a acabar cuando Dios decida pero nosotros tenemos que poner en nuestra parte también efectivamente si no tenemos costumbre dice la Biblia Dios ayúdate que yo te ayudaré tú tienes que poner en nuestra parte efectivamente si usted no pone si usted no pone si usted no pone la regla en su casa no puede venir no puede venir nadie a ponerla porque usted tiene que tener la batuta y la orden de controlar su casa para que en su casa usted sea el jefe usted sea el rey de controlar a su familia para evitar la infección de todos si usted sale a la calle protéjase por ejemplo aquí en España el mayor foco fue Madrid y si te das cuenta según me explicó un amigo mío que vive en San Francisco allá hubieron muchos casos porque hubieron mucha gente que emigraron de Estados Unidos para mí se va a mandar por Facebook con una baixa pues el caso ese es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar y no todos no solo los dominicanos toda la comunidad tiene que todos los seres humanos tienen que acostumbrarse a respetar si no se respeta no hay vida así es miren señores vamos a permiso déjame decirle algo nosotros tenemos lo informe de que ya en la mayoría de los países tanto en Nueva York como en Madrid como en España han bajado los casos hoy en día tanto en España como en Nueva York tenemos los días que menos muerte ha habido aquí también en República Dominicana los casos de el aumento de casos ha venido siendo proporcionalmente más bajo ¿qué es lo que se espera? que dentro de un mes el mundo comience a reanudar las actividades y que se vayan activando la economía de hecho ya España está hablando de de una de una incorporación paulatina a todas las actividades ¿cómo ven ustedes que se pueda que van a tener que hacer las personas que van a tener que hacer los artistas los dueños de pequeños comercios los dominicanos que viven de un empleo para reinventarse y hacer funcionar su economía individual bueno hermano ahora mismo yo estoy esperando la voz del gestor que es el que me lleva al tema de empresa y hasta que él no me diga cómo hay que hacerlo aunque al principio él me dijo que para comenzar nuestro trabajo o en mi trabajo había que hacerlo por cita y no aceptando más de dos de dos personas a la entrada una persona cada una hora imagínate tú en esa condición ya veremos a dónde llegar pero tenemos que hacerlo porque el respeto al derecho a él es la paz si no nos respetamos nosotros el cliente va a sufrir y vamos a sufrir nosotros ya pero va a llevar la enfermedad y tú la coge y tú no te proteges y tú no te cuidas y por el hecho de tener más clientes acepta más clientes entonces ahí viene el caso que te la va a llevar a la casa y entonces va a destruir la familia por completo ahí es donde hay que tener mucho cuidado y tener mucha prudencia eso es tuyo Carlos dígase algo Carlos en el caso tuyo que tú no has cerrado el local ¿qué medida te ha tomado para el deslizamiento con la apertura que entran en el local tuyo? a él no parece que no está escuchando nada al que entra sin guantillas regalarle guantillas tenía varias más caro las regalé ya no me quedan están en esta casa y a dos metros un metro y pico por ahí ¿de qué es tu negocio Carlos? que entre uno porque si tú no si tú dejas que entre más de uno y pasó la policía por ahí tiene una multa ¿sabes? tiene que ser uno puede haber 10 gente afuera tiene que ser uno es por ley y cerrar ¿de qué tu negocio? a veces me rebajan el presupuesto pues yo pago hasta la última ¿de qué tu negocio? frutería alimentación ok entonces ¿y cómo cómo tú has ido funcionando? ¿qué tanto ha caído la venta? ¡guau! mucho se puede decir que mucho porque yo vendo más de noche que de día ok y de noche están los supermercados los supermercados cerrados y todo eso y como me pusieron que a las 9 que hay que cerrar ahora a las 9 de la noche está mejor porque aquí hay que cerrar a las 5 todo sí pero hermano es que en Santo Domingo no pudieron ni abrir porque es que en Santo Domingo usted tiene un colmado y usted no paga impuestos es que nosotros estamos pagando impuestos aquí y la gente aún así se está quejando allí ya lo sabe pagando impuestos y cerrado pagando impuestos y cerrado mira el dinámico y yo estamos sin trabajar y estamos pagando el impuesto como si estuviéramos trabajando igual que yo yo tengo yo tengo un negocio que está cerrado y estoy pagando impuestos y no estoy trabajando a los 15 días del estado de alarma yo tuve que desembolsar casi 2.200 euros sin producirlo y ahora también me toca pagar lo mismo sin producirlo y la gente allá quejándose todavía ya lo sabe a nosotros no nos dan nada aquí a nosotros no nos dan nada cheque la medida para que la vayan en el local en el estudio tuyo ¿cómo va a ser ahora? bueno tú sabes que en el estudio por ejemplo yo como productor no 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 permito que como quiera que haya mucha gente ahora imagínate ahora seré yo y el y el artista solo el que vaya a montar voces porque imagínate no hay si aparece otra cosa porque tú sabes que si tú eres cantante y tú no sabes hasta dónde va a llegar esto tú no puedes lo poco que tú tienes agarrar invertirlo en producir tú me entiendes porque tú no sabes cuándo lo vas a sacar ese otro problema ese estudio tiene que estar cerrado ahí gastando dinero porque tú sabes cómo es entonces claro la mayoría de las cosas que hago son como ya todo el mundo tiene su estudio en su casa y su cosita tú me entiendes ya a nivel de internet nos manejamos pues este se lo manda este se lo manda este se lo manda este y así estamos pero a cuestión de estudio de tú producir y que en el estudio con cierta gente y eso no va a poder ser porque aunque se pueda no hay forma porque ninguna compañía le va a decir un artista mira vamos a grabar y te voy a invertir ahora hay que invertir tanto de producción como 10 mil o 15 mil euros de producción hay que invertir 30 mil en vídeo o 40 mil y hay que invertir 100 mil en promoción eso no va a pasar porque eso no se puede ahora mismo esto va hasta que no de vuelta y vean la situación a ver cómo cómo va a cambiar todo la música va a ser lo último o sea para nosotros los productores la llevamos fea para los que no conocen al Cheque el Cheque es compositor arreglista músico y productor ha trabajado con grandes artistas de la República Dominicana como Gillo Sarante dime Cheque Miguel de la Margue Miguel de la Margue Gillo Torito Fran Reyes Allende bueno un sinnúmero hay mucho sí hay mucho tú sabes que sobre eso que tú estás diciendo Cheque yo no sé si ustedes se han fijado que las reproducciones en YouTube se han caído y Bad Bunny y esa gente que que estaban liderando YouTube han visto una baja tan grande que después de haber lanzado música se han arrepentido y han y se han prácticamente desaparecido de las redes sociales porque la caída es muy muy estrepitosa bajaron mucho porque como te explico tú no puedes invertir 10 para sacar 4 o sea no te da la matemática o sea si no el empresario que invierte 10 es para sacar 30 o 25 entonces claro tú no puedes hacer una promoción grandísima como las que hacen esos artistas eso es mucho dinero en la plataforma digital eso es mucho pero si ellos ven que no se devuelve para atrás ese dinero ellos dicen no espérate esta campaña vamos a frenarla porque tú sabes que la música prácticamente la música urbana es una música que pasa muy rápido es una música que es música pasajera pasa rápido entonces ¿qué pasa? al esto entenderse tanto puede ser que Baboni tire un tema ahora y se te pegue en la pandemia pero no va a generar gran cosa porque lo que le genera a ellos en realidad son la discoteca los DJ esos sitios que generan más entonces no están abiertos entonces ellos dicen no espérate vamos a parar esta promoción porque es demasiado dinero que se está gastando y no vamos a recuperar ese dinero y además el tema va a pasar muy rápido entonces para eso no es activa el micrófono que está apagado el tuyo te gustaría escuchar la opinión de Omar Chilena sobre eso ¿sobre qué? que estaba un poco entretenido con otras cosas Omar está produciendo Omar está produciendo estamos hablando de la caída de las reproducciones tanto en las plataformas digitales como de las promociones que hacen los artistas regularmente va a caer va a caer va a duro sí va lo único que está generando lo único que está generando dinero es el TikTok el TikTok que está generando dinero ahora mismo todo lo que se llama comercio tiene comercio de alimentación está generando todo el dinero que puede los comercios de alimentación son los únicos que se están abasteciendo y que están enriqueciendo su bolsillo pero después todo yo creo que ahora mismo la situación es la situación es de salverse quien pueda el que pueda hacer que haga lo que pueda si ahora mismo aparece lo que aparece hay que meter mano en lo que sea no nada más fijarse en que yo soy artista en que yo soy cantante productor video que se yo que en que redes sociales disparate lo que hay que pensar es y si por ahí apareció una fábrica que te dio trabajo métase a trabajar y ahí continúa hacer dinero y por ahí apareció un bar donde lo ponen a ustedes a ser camarero métase a camarero lo importante es buscarse el peso y yo creo y mantenerse después después lo que hay que entretener al público como se pueda yo no me he dado mucho cuenta de esta situación le explico el porqué porque yo salí ayer de lo que pasó y entré cuando apenas aquí estaba iniciando el coronavirus y soy uno de los que más por decir casi dos meses en el hospital y vine a salir ahora y ahora tengo también que pasarme 15 días más también en la casa o sea que voy por los dos meses y pico y todo lo que veo lo veo en lo que se habla en las redes lo que se dice en la noticia pero todavía todavía no he sentido el quique todito lo sentiremos uno alguno un chismas para adelante otro un chismas para atrás pero mientras esa vacuna no llegue todito vamos a sentir la presión económica que nos viene a todito uno atrás del otro alguno quizá le llegará primero a otros le llegaran después pero todito vamos a la misma barca entonces si lo que se está vendiendo es comida ahora mismo póngase a vender comida si lo que se están se van a abrir las fábricas vaya buscando su currículo para que lo mande a la agencia donde lo pueden ustedes hacer trabajar pero lo que hay que pensar en comer no de que pensar en que un artista porque he visto muchas personas que están muy mal económicamente muy mal muy mal muy mal económicamente algo penoso y en vez de buscar trabajo o pensar en que van a hacer cuando esto termine yo todavía andan en artitaje en que yo le hago cinco o seis horas haciendo el DJ en 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 una computadora en vivo que no le dan ni un peso paran el día entero como le explico es un un sistema que todavía no han entendido lo que está pasando no han aterrizado no han aterrizado todavía y en esto hay que aterrizar toditos tienen que aterrizar toditos tenemos que aterrizar ¿me entiendes? y darle cuenta a Dios humillándole a Dios toditos cuando nos humillemos a Dios toditos todo el mundo entonces ahí creo que la cosa un poco va a cambiar al menos que llegue una vacuna ¿me entiendes? pero de lo contrario esto va para largo señores y aquí mire por decir ustedes me verán con dos o tres cadenas puertas estas cadenas cuando yo no se me acabe lo poco que tengo quizás guardado en un banco yo la venderé y me voy a comer no son no son cadenas para hacerse la vea a nadie ni que esto esas son cadenas porque yo lo uso musicalmente pero lo veo más como una inversión vista que a la mujer mía yo le dije yo voy a comenzar a invertir en oro porque el oro es lo único que nos pierde ¿me entiendes? yo puedo invertir en oro y a segunda el tiempo va subiendo al menos que tú lo compres como joya si tú lo compres como joya no le va a ganar nunca pero si lo compras como oro por peso entonces ahí tú puedes ser que en un futuro le ganes como yo yo comencé cuando el oro estaba a 32 antes de comenzar esta pandemia 30, 32 34 hasta 35 pero los joyeros te lo venden algo más ahora el oro está a 52 o sea estoy ganando y el día que me vea sin algo en los bolsillos quizá que se me acabe los poquitos que tengo guardados ¿qué yo haré? vendo un piano vendo un avalon vendo una cadena pero vamos a comer y mientras tanto a buscar trabajo hasta que no pase ¿me entiendes? a buscar trabajo si yo ya yo he mandado un par de currículum altita para que te vas a comer la vuelta altita pero hay que meterse hay que aterrizar señores y dejar de estar presumiendo de que uno de que de que uno es lo más vaina que uno es lo más esto mentira cuando a ti te del coronavirus tú no eres nadie ¿entiendes? tengo una pregunta para el dinámico tengo una pregunta para el dinámico ¿escuchas? dime hermano dime ¿qué medida está tomando el cónsu dominicano ahí en Madrid con 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 los paisanos? ¿qué están haciendo ellos? ¿qué qué en qué están fluyendo? no te voy a decir te voy a decir algo realmente que yo sepa hasta donde yo sé se ha hecho poco no no ha estado cerca de la gente que si Rodrigo sabe algo que me devienta que está está aquí en Madrid también pero yo no he visto ninguna iniciativa que pueda darle apoyo a a la población ningún acercamiento que haya que darle apoyo no no ha visto nada realmente yo inclusive me mandaron una cuestión y yo se la mandé al diputado de Ultramar Marco Cross que está enfermo me dijo que estaba enfermo porque era una persona que se murió y y querían como poder hacer algo aunque sea que se lo entregaran algún trámite yo lo mandé a él y se lo mandé a alguna persona de la embajada y me dijeron que no se podía hacer nada ¿no me entiendes? ninguna solución qué pena qué pena porque como te digo uno que está aquí a mí lo que me molesta yo te voy a decir dinámico yo te lo he dicho yo lo esculpo porque Marco es de Santo Domingo y Marco tiene coronavirus pero aquí yo me intenté contratar con otra gente del consulado y tampoco hicieron lo mínimo y no va a ser tampoco nunca pero aquí en ese aspecto no hay unión aquí en este país ¿sabes por qué? porque por ejemplo cuando ellos están buscando vainas de devotee y vainas tú lo ves el único yo creo y te lo apuesto pero yo conozco a Marco hace muchos años y es un tío que se preocupa por los dominicanos y por eso te digo lo salgo por eso tú me entiendes pero da pena porque aquí tú no veo un presidente de aquí de Valladolid como tan como que le falta tú me entiendes aquí tú no ves nada de eso tú lo ves cuando llega el voto tú lo ves pero llamándote quemándote el teléfono por eso que no no voy ni a votar así de claro ah mira Alfredo que para la campaña que necesitamos el sonido yo bueno usted tiene mi lema es usted tiene que pagarme el 50% hace bien hace bien porque lamentablemente cuando pase esto usted se olvida me tiene que dar un número de cuenta y te hago una transferencia no tiene que darme el 50% de lo que es son tantos pero usted tiene que darme el 50% pero da pena porque tú darte cuenta menos mal que uno tiene un seguro de vida en un banco y que uno paga cuatro pesetas porque suponte tú te mueres dime tú qué va a pasar contigo aquí lo tiran al manzana hermano que es así en la en el sur domiciliario no le preocupa por nadie que no no se preocupa que tú no ves a mí me llamó uno para preguntarme que cuántas personas conocía yo que tenían el coronavirus solamente para preguntarme eso y yo le dije no yo no conozco a nadie hasta ahora porque yo estoy en mi casa y estoy en cuarentena aquí pudieran hacer una campaña el presidente aquí decir mira vamos a juntarnos dos o tres vamos a ir al banco de alimentos que se yo y vamos a darle a los más necesitados si yo tengo yo me pongo yo voy el país de Italia le podemos dar gracias al país de Italia que es uno de los pocos al mundo que tiene la sanidad gratis no importando de qué nacionalidad nacionalidad o país usted sea a usted en este país lo ayudan le dan todo todo toda la atención médica es posible gratis ¿me entiendes? esto es algo que se tiene que agradecer a las personas que están a los doctores en Italia le mandaron cheque a la gente igual como en Estados Unidos en Italia le mandaron cheque a la gente eso aquí que son hay gente aquí lamentándose más que todo yo soy yo soy yo soy familia numerosa yo soy familia numerosa y ¿sabe cuánto me quitan de IRPF? casi 700 euros me quitan a mi IRPF Hacienda me quita a mi entonces qué maldita ayuda que me están hablando a mí a mí que me sea que no que estamos a ayudar que ayuda aquí no están dando nada aquí en Madrid no están dando de Madrid aquí en Madrid entre 1200 y 1800 a mí me quitan y eso que no me quitan más no me quitan más porque imagínate porque tengo parece porque tengo el carnet de familia numerosa pero a verte a ver si me quitará 1500 euros tú crees que es justo ¿eh? tú crees que es justo que todavía mira la fecha a ver si yo cobro el día 4 ahora o el día 3 que supuestamente van a pasar ¿eh? el deber de ellos vamos a depositarle ¿cuántas familias son ustedes? son tantos pum pum miren el padrón déme su DNI tantas 1200 euros pan y se acabó pero tú lo ves muy sacado no porque tenemos si yo cuento millones y lo y lo y lo y los teleros llevándoselo el diablo a todito la mayoría de dominicanos van a tener que quitar los bares de aquí porque no tiene con qué pagar no tiene yo tengo yo tengo tres localcitos y me solicitó una ayuda para poder pagar y me aprobaron una ayuda y después a los tres días me mandan un mensaje que la ayuda fue denegada es decir que los que me ingresaron a menos que la cosa cambie voy a tener que devolver los 600 euros vete a ver esos 600 te quitan 150 mira si saben entonces yo no cojo ninguna maldita ayuda porque yo lamentablemente que se la metan por culo todito ellos así de claro como se lo dije yo llamé a la asistente social le digo yo mire qué voy a hacer yo yo pagué el mes pasado pero este mes no lo tengo porque no lo tengo qué voy a hacer no pero tenemos que para justificar que tililín y vuelve y a mí me pregunta lo mismo señora que no tengo porque no he cobrado y como se le dije mire si usted cree que no no considero que me merezco la ayuda no me la de pero no me pregunte lo mismo no no discúlseme no porque es que se me ha pudo apuntar señora no 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 relaje con mi inteligencia yo sé por donde usted vea gente que nunca ha trabajado aquí yo tengo 13 años y pico cotizado en la seguridad social a mí no me han dado una puta ayuda aquí ni uno trabaja una semana tú lo ves con todo que están aquí entonces eso es la impotencia que yo me siento aquí tú me entiendes y es así el obrero aquí eso jubila cuánto mi papá cuántos años casi 21 años trabajando y le pagan y le pagan cuánto de jubilación casi la mitad tú que es justo la gente que no han trabajado lo jubilan por cualquier tontería qué tú puedes hacer aquí ya por lo que veo es llegar un momento que tú pases así te vas a ir aquí no hay nada así de claro el gobierno no se está cumpliendo no se está cumpliendo no se está cumpliendo hermano por ejemplo para tú poder meter la ayuda tú tienes que estar de alta los empleados tú y tú para poder meter la ayuda de eso pero para dártela tú tienes que estar de baja oye oye el problema que ahora creo que el gobierno rectificó pero ya después estamos en el segundo mes ya el 13 cumplimos de mayo cumplimos dos meses tenemos un mes y 30 días creo y ahora ellos se vieron eso yo metí la ayuda me la aprobaron entonces después dicen no porque tiene que estar de baja para poder darte la ayuda entonces es como algo muy una vaina muy ambigua contraditorio algo contradictorio claro ellos ahora van a rectificar inclusive ahora van a ahora después de tantas cosas porque ellos esperaban que esto no iba a ser de tanto tiempo ellos esperaban que esto iba a ser de un mes de 15 días ahora sí y ofrecieron de todo ahora ellos van a probar que la gente la gente que está abierto los autónomos con menos de un 75% de ingresos puedan también pedir la ayuda porque la ayuda la pusieron para gente que tenga el local cerrado totalmente totalmente para poder solicitarla y ese es el requisito también que tenía que estar de alta para poder pedir la ayuda y para poder recibirla entonces tenía que estar de baja ahí que eso está trabajando ahora es una estupidez más grande que están haciendo aquí la estupidez más grande tú date cuenta a mí me cobraron el mes de la guardería del niño y sin el niño ahí tú puedes creer esa maldita vaina señores señores les pido disculpas que tengo otra entrevista y nada Omar tranquilo ¿entiendes? y esta era la 10 ya voy por la 10 y 15 muchas gracias Omar gracias a ustedes gracias a ustedes y muchas bendiciones esperemos que la gente cojan conciencia y se comporten como tienen su comportamiento que te mejore que te mejore a mí la neumonía no sé si me queda se me fue el coronavirus dos veces negativo pero me quedó el hígado desbaratado por por culpa de los medicamentos los efectos secundarios vamos a luchar con el hígado y a pedirle a Dios ahora por el hígado ya nos dio mucho que fue quitarnos el coronavirus ahora vamos a pedirle a Dios que y la neumonía ahora vamos a pedirle a Dios que me quite este problema ahora del hígado que me dejó en muy mal estado no puedo comer muchas cosas tengo que un poco hacer dieta no beber usted se imagina ¿por qué pasa todo eso? te esperamos República Dominicana gracias una bendición gracias para mí sería un placer muchas gracias y bendiciones a todos pues sí pues sí como seguíamos diciendo aquí 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 no están tomando ninguna medida porque a veces me lleno de rabia porque tú dices por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo también mi madre trabaja en el ministerio de educación allá en el estado Dominicano y mami todavía no está cobrado pero le mandan ayuda y toda la bata ok como se le dije yo mami mira note que porque mucho poco a ustedes le están dando sin embargo aquí uno guante una macarilla tenemos que comprarlo aquí y a precio de un ojo de la cara tú ponte tú que si uno no había tenido un dinerito ahorrado aquí qué va a pasar qué había pasado tú con un niño mira mira el caso mío yo tengo un billete para República Dominicana en junio ya creo me imagino que la gente de viaje me llamará mañana porque el decreto que tiró el presidente que van a dar un mes más para normalizar todo aquí yo tengo un billete para junio para allá para Santo Domingo para ver a mami entonces yo digo no sé qué es en tanto denle gracia a Dios por lo mucho poco que te da pero aquí no están dando nada la Cruz Roja tú llamas tú llamas pum pum te coge los datos a los cuatro días que te contestan y para que tú vayas a recoger ok gracias Dios mío gracias vale pero allí por lo menos están dando más tú me entiendes están dando más bueno señores yo creo que sea la voluntad de Dios y hay que quedarse en casa si queremos controlar quedémonos en casa y protegemos nuestra familia porque nosotros somos el simón de nuestra familia nosotros somos la protección de ellos y si nosotros no lo protegemos ¿quién va a venir a proteger? y ser conscientes de las cosas y luchemos con todo lo que podamos con toda la fuerza que tenemos pero primero hay que tener fe en Dios si queremos que todo esto se pase claro eso son mis consejos nosotros hemos ya disfrutado más de una hora aquí conversando nosotros creemos que hemos logrado el objetivo que es de unir de unirnos como familia como amigos que somos a la distancia y que quede un mensaje que ya va a ser reproducido a través de nuestro medio Gente RD va a ser reproducido para que todos los dominicanos puedan ver y también coger de sus orientaciones que han sido muy buenas así que nosotros más que complacidos de esta parte así que este es el momento de que cada quien haga una de una palabra de pedida y de exhortación para el pueblo dominicano bueno yo lo único que puedo decirle al pueblo dominicano que esto es serio la muerte después de la muerte no hay nada más hay que disfrutar la vida y hay que controlarse y hay que proteger a nuestra familia porque si nosotros no la protegemos no vendrá nadie a protegerla primero Dios y luego el hombre y bendiciones para todos bueno mi consejo para todos que allá en República Dominicana que tenemos que coja un poquito más de conciencia que esto no es un relajo esto es está no afectaba a todos tanto como empresarios tanto como gente que como nosotros que y obrero y así sucesivamente pero que tome la cosa en serio que todo esto es un momento de tu meditar de tu resetear de decir en que fallé en que voy a gastar y un momento para meditar es decir tengo que guardar Pampa Mayo para cuando llegue en otros momentos así tú sabes lo que vas a hacer porque tú te cuenta gente que están ilegal aquí o sea la autoridad porque ellos están haciendo su trabajo porque dejan su familia sola para cuidar a la gente y yo creo que esto es lo que deben hacer un saludo de España nada yo lo que le quiero decir a mi gente dominicana allí que tomen conciencia señores que esto no es una cosa de juego cuando tú ves que todos los días se mueren 400 y 500 y 1000 muertos en un sitio no es jugando la cosa es que es seria que tomen conciencia que el que mienten porque hoy por mí mañana por ti tú no sabes cuando llega esto no se trata de que tú tienes dinero y de que yo no tengo esto afecta a todo el mundo así que vamos a ponernos la pila y tomar conciencia y quedarse en su casa y que Dios lo bendiga a todos porque eso es lo que necesitamos yo espero que la charla que hemos mantenido aquí sirva por lo menos para que el señor David Ruiz que está allí en Santo Domingo le manifiesta a la gente lo que nosotros estamos sintiendo aquí por lo menos ellos tienen la gracia de Dios que están en su tierra aquí nosotros tenemos vamos a decir ya un mes y 45 días encerrados tenemos que seguir pagando renta tenemos que comer tenemos que pagar impuestos nos quejamos poco para decir la verdad y por lo menos ellos allá están en su tierra que si no tienen que comer se la pasa el vecino pero aquí yo vivo en un portal aquí que yo mi vecino no lo conozco o sea que no puedo decirle dar un plato de comida porque no lo conozco nunca he hablado con él me entiende y la gente que se queden en casa que nosotros lo estamos haciendo y estamos arriesgando prácticamente nuestra economía pues sabe la salud que es más importante que la economía realmente espero que David pase ese mensaje y que la gente lo entienda si lo sabemos llevando eh Carlos dime nada la gente ya que se está bebiendo que ahora dice que la pastilla para el coronavirus o la bebida que la gente está fumando juca en la esquina y que se protejan que salgan con su máscara para la calle que aquí es una obligación salir que cojan ese ejemplo de aquí que como dice el sofoque aquí es preso que estamos aquí nada más dejan salir para comprar y mira que yo suerte de Dios que tengo un negocito que me dejan salir hasta las 9 aunque sea y esta vez que Dios mete a su mano de donde tú eres aquí de donde tú eres de un campo 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 de ese de ese de ese de ese de piña vieja argentino y tú carlos de sabana sabra perdida alguien de aquí en sabra perdida ok que es lotis que es lotis servicio ah bueno estamos cerca estamos cerca igual que de otros tigres sabra perdida y de dj alfredo donde es dj alfredo yo soy de Santiago de los caballeros de la sursa del ensueño por ahí yo nací ahí ¿y tú ya es que? yo nací sureño barahona ah tú eres los barahoneros tiran piedra a los asuanos no lo sé no lo sé no lo sé que hacían ellos en su tiempo pero imagina comen burro comen burro comen burro bueno aquí quiero que no comen aquí dime yo soy del cercado de san juan de la maguana exacto serie 14 ya mira amigo del perro del sur no yo le puedo decir a la gente que se cuiden ellos para que cuiden a los demás con eso esa es la clave exacto bueno bueno pues entonces muchas gracias buenas tardes y saludos para todos y yo estoy aquí un placer siempre que me necesiten aquí estoy un placer para todos bueno pues aquí estamos dinámico no te olvides vamos a hacer otra entrevista otra cosa no claro esa viene el cheque claro que sí Alfredo claro eso cuando yo vaya para allá eso va Giovanni bueno hermano algo que le quiero decir a todos espero espero que que no hayamos no nos hayamos reunido por este caso espero que nos reunimos por cosas mejores después para celebrar para celebrar la alegría tenemos que reunir exactamente bendiciones para todos amén bueno muchas gracias a ustedes esto es Gente RD y nuestro eslogan es viva expresión de dominicalidad hasta la próxima hasta la próxima buena tarde gente RD punto com viva expresión de dominicalidad y de dominicalidad de dominicalidad la alegría de dominicalidad Gracias por ver el video